Asi y Reyes Revisión Revisión Buenas tardes, te vuelves de una insonciación que te vuelves de una insonciación de la vida. Sí, me siento que este es un juego en el que puedo volver. Me siento bastante bien. Hemos hecho un buen trabajo para rehabilitar después de mi enfermedad. El físico David Toro me ayudó mucho y creo que este es un buen juego para volver y ayudar a mis compañeros y a mi equipo ganar. ¿Cómo analizar el juego? En este momento, Cedevita fue un equipo que, en primer lugar, ganó muchos puntos. Creo que es un jugador difícil. Sí, Cedevita ganó las últimas 8 de las 10 juegos que jugaron. Creo que, por supuesto, jugamos a casa. Es una gran advertencia para nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer para calificar para la próxima ronda de la Copa. Lo que queremos. Creo que jugamos mucho mejor a casa que jugamos a los jugadores. Y esta es una gran oportunidad para nosotros para obtener un ganado y esperamos para calificar para la próxima ronda. Nosotros hemos preparado y vamos a preparar muy bien. Y sabemos que solo hay una opción para nosotros y es ganar el juego mañana. Nosotros hemos preparado y preparado el partido contra Cedevita, aunque sabemos que es muy difícil porque es un rival que ve con muy buena línia, con muy buena ratza. Sabemos lo que hemos de hacer para intentar ganar este partido. ¿Hemos preparado el partido? ¿Encara lo prepararemos mejor? Comenta. También explica que jugamos mejor a casa del que estamos jugando fuera de casa y tenemos una gran oportunidad de clasificar-nos por la segunda ronda, que es lo que todos queremos. Si puedes preguntar, justamente por esta clasificación, l'equip, con los partidos que quedan ya también desde la pasada jornada, tenemos como esta obligación de ganar, si queremos estar en el top 16. ¿Esta pressión, cómo se la prenen? Si es una motivación extra que tienen? ¿Qué es la pressión en el equipo? Porque tenemos que ganar. No hay otra opción para nosotros en este punto de la competición. ¿Cómo puedes manejar esta pressión dentro del equipo? No creo que tenemos la pressión como la pressión. Creo que tenemos una buena motivación para nosotros mismos para jugar mejor y jugar duro. Así que no creo que hay mucha stress en el equipo y ansiedad para ganar el partido. Pero hay un gran deseo y un deseo para jugar muy fuerte, muy físico y ganar. Así que no creo que el equipo. Hay muchos jugadores buenos en este equipo. Muchos jugadores talentosos. También hay suficiente jugadores experientes para intentar y hacer un buen partido. Yo no creo que tengamos una pressión extra, como le preguntábamos. No noto un especial estrés para jugar a este partido de mañana. El que noto es un especial deseo para jugar a este partido. Es decir, tenemos un equipo pleno de muy buenos jugadores, de jugadores talentosos. Y el que tenemos ganas es de jugar al partido, de hacer un partido duro, de hacer un buen partido y de ganar. ¿Qué piensas en este partido? No, no creo que es nuestro primer gol. Pero, por supuesto, si el partido nos permite y estamos en el partido durante el partido y hay una gran diferencia, tal vez. Tal vez. Pero creo que nuestro primer gol, y que nos puede ayudar a calificar, es solo por ganar el partido. Y tenemos tres más ganas en la EuroCup. Así que ganar tres ganas, creo que la posibilidad de calificar en la próxima ronda es bastante grande. Creo que creo que es como... ¿Qué tenemos que hacer? No pienso que haguem de pensar en la Verágeno del partido de mañana. Si haguem ganado por una gran diferencia durante el partido podríamos hacerlo. Pero el que haguem de pensar es en ganar. El nuestro objetivo es ganar. Ganar en los tres partidos que nos queda en la EuroCup. Las posibilidades de classificar-nos son grandes. ¿Cómo ha visto el equipo desde fuera en estos meses que ha estado fuera de las pistas? En este momento en que no puedes jugar, ¿cómo ha visto el equipo? En estos meses que se acercan? Bueno, veo que cada equipo durante la temporada se convirtió mejor, mejorando, mezclando más como un equipo. Las personas se conocen mejor, mejores compañeros. Y creo que fue el momento de ganar un partido de casa. Creo que tuvimos bastante oportunidades para hacerlo en el pasado. Pero creo que ahora mismo, en este momento, estamos donde queremos estar. Estamos muy cerca de entrar en el top 8 de la Copa. Estamos muy cerca de... Todo está bien para nosotros desde aquí y en adelante. ¿Qué queremos hacer? Si queremos qualificar para el próximo partido de la EuroCup. Si queremos entrar en la zona de los jugadores para la Copa. Cuando jugamos en casa somos un equipo muy peligroso. Creo que tenemos que usarlo. Y también, para ser similares y fuertes cuando jugamos. Así que creo que ahora mismo el equipo se ve bien. Esperamos que no tengamos muchos errores. Porque eso trae el equipo de vuelta. Y, mientras que estemos saludables, creo que somos un equipo peligroso y un equipo fuerte. La mala sort ha acabado por aquí. Estamos teniendo bastantes jugadores lesionados. Esperem que cuando tengamos salud los recuperemos a todos. El equipo tiene buena pinta, tiene buen aspecto. Somos un equipo peligroso a casa. Y el que hemos de hacer es ser un equipo similar también cuando jugamos fuera. Si pensamos en el nuestro rendimiento de este tiempo que ha estado fuera, hemos ido mejorando, hemos ido creciendo. Cada vez que somos mejores como equipo. Era cuestión de tiempo que guayamos un partido fuera de casa. Havíamos estado a prop diversas veces. Ya ha pasado. Y ahora lo que se ha de destacar es que estamos a prop de la zona de Copa y de la zona de Playoff a la Liga. Y también depende de nosotros de clasificarnos por la segunda fase a la EuroCAP. Por lo tanto, veo el equipo mejorando y creciendo. ¿Lo tenemos? Gracias. 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 La primera volta de Full. S'ha d'aconseguir el màxim de victòries d'aquí al final d'aquesta primera fase. No sé si tens la sensació que és l'equip que ho va tenir més fàcil per guanyar a l'Andorra la primera volta per la diferència de punts. Què s'ha de fer per intentar reventir aquell partit de la primera volta? Buen tardes. Buen tardes. Bé. Sabem que el nostre trànsit a l'EuroCAP i la nostra continuïtat passa perquè nosaltres guanyem els màxims de partits i tot i així també depenem d'algun resultat, no? També som conscients que pel calendari vam començar a jugar la majoria de partits fora de casa, cosa que ara s'està igualant i això segurament igualarà alguna cosa més la classificació. I si parlem de Cede Vita, que mostraves ara el resultat amb el que vam perdre de més punts, hem de saber de quina mena de rival estem parlant. Estem parlant d'un rival que des que demana nosaltres allà han jugat 17 partits, 17 oficials i han guanyat 15, que es mouen en percentatges d'equips tops d'Europa, per sobre del 55% en tiros de 2, per sobre del 45% en tiros de 3 han anotat més d'11 triples, en jugadors molt importants. Un equip fet per guanyar la seva competició domèstica, la qual els donaria accés a l'Euroliga i que volen dir coses amb aquesta EuroCup. No vam enganyar el primer dia quan vam dir que el nostre grup segurament era, i crec i mantinc amb diferència del grup més fort de l'EuroCup, i cada dia estic més convençut. Juguem davant d'un gran equip i és un gran dia perquè la gent demà vingui a disfrutar d'un molt bon rival, però nosaltres convençuts que amb la línia que mantenim segur que tindrem les nostres opcions de victòria. Gràcies. 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 Sabemos que nuestro futuro en la EuroCup es relacionado a continuar a ganar el máximo de ganas en nuestro escenario y también depende de los ganas de otros equipos hasta que la clasificación esté terminada en esta tour. En cuanto a De Vita, es un partido que tenemos que explicar desde que jugamos en nuestro EuroCup, ganaron 15 de los últimos 17 ganas en competiciones oficiales. Hay un equipo en Europa en este momento con un percentaje increíble de ganas y también un partido con un jugador importante y con un objetivo importante para ganar su Liga Nacional y tener la oportunidad de jugar en la EuroLeague en la próxima temporada. Creo que desde que sabíamos que nuestro grupo era en el partido, nuestro grupo es el más difícil en la EuroCup y todavía lo creo después de jugar en la competición. Amor tenemos un juego contra un gran oponente, es una posibilidad para nuestros fans de disfrutar del juego como un gran equipo, pero también si hacemos en una buena manera nuestro juego, nuestras opciones, todavía están ahí para ganar el juego. Adiós. ¿Com està l'equip? Ara el Olado deia que ja creu que pot jugar de manos i podrà tenir molts minuts segons el teu pare. Després el Crisco, que estava una mica així així i si hi ha alguna cosa que tingui alguna cosa. El Olado ja porta amb l'alta des de la setmana, a finals de la setmana passada, va anar a Guipuzcoa fent un entrenament amb l'equip i ara ja porta uns quants més i cada vegada està millor i demà serà un mes del joc. I amb el Crisco, avui mateix no està avui a l'entrenament d'aquesta tarda perquè està un especialista amb dits, aviam què és el que ens diu amb totes les proves que té de la seva alació. Per el més, tots estem relativament bé. No vol dir que no sigui el poble? Estem esperant què ens diu avui l'especialista. Li comentava el Olado ara si demà és un dia per pensar en l'averaix o és massa potser? L'altre dia vam pensar bastant en l'averaix perquè sí que ho necessitàvem i era de 6 punts i si pensem en el de demà segurament ens aniria pitjor. Demà és un partit davant d'un rival amb una dinàmica molt positiva, amb una trajectòria entre els últims 50 dies d'equip top i el que hem de pensar ens hem fet molt bé les coses per guanyar el partit. No sé quines poden ser les claus del partit. L'equip ve mostrant en els darrers enfrontaments millora defensiva. No sé si sempre parles tu de que de la defensa es parteix per guanyar partits. No sé si penses que potser caldrà alguna cosa més. Bé, tot el que sigui estar bé amb tasques defensives i intentar baixar aquests grans percentatges que us parlava de CD Evita ens ajudaran a tindre opcions al partit. Segurament també tindrem que fer un pas amb els nostres percentatges però això és una cosa que sempre volem fer i que estem treballant per aconseguir millors percentatges que ens permetin estar més còmodes als partits. Però és evident que el nostre treball defensiu ens ha donat en aquest últim mes i mig victòries i totes les opcions en tots els partits que hem jugat. Tens la sensació que l'equip li fa falta, ara seria si es guanyés demà el tercer partit consecutiu guanyant, tens la sensació que li fa falta una bona ratxa que no s'ha pogut tenir fins ara? Si agafem una bona ratxa segurament estarem tots més feliços. Aquest equip va començar la temporada amb problemes, va començar perdent partits que se li escapen al final, és un equip que ha perdut tres pròrrogues, és un equip que està creixent des del patiment i des del nou guanyar i des del tindre problemes de diferents tipus físics i d'altres tipus i l'equip no s'ha vingut a baix i l'equip de mica en mica va treient al cap i està lluitant i competint contra tothom i això té més valor. Quan les coses no et van de cara tindre aquesta capacitat té més valor. Evidentment si agafem una bona ratxa, si agafem confiança, si tenim l'encert que podem tenir tot anirà molt millor, però això encara no ha arribat, esperem que arribi, però fent les coses que estem fent bé, mantenint-les i reforçant-les. Gràcies. Gràcies. Gràcies.